¿Qué es la muerte de Hugo Chávez en Venezuela? En esta última década la política de cambio de la región. Hay que recordar que Chávez ganó las elecciones a fines de los 90 y comenzó a gobernar rodeado de presidentes que elogiaban las políticas neoliberales en la región. Estaba con Carlos Menem, con Alberto Fujimori de Perú y Carlos Salinas de Gortari de México. Lentamente la región se fue transformando. Un punto de inflexión sin lugar a dudas fue diciembre de 2001 en la Argentina. Percibido en América Latina como una revuelta en contra de las políticas neoliberales. Lentamente Hugo Chávez se comenzó a rodear de otros presidentes y presidentas. Apareció Evo Morales, apareció Rafael Correa, Lula da Silva, Néstor Kirchner e incluso Michel Bachelet durante un periodo en Chile. Se reconfiguró el escenario político de América del Sur y, ¿por qué no decirlo, de América Latina? Hugo Chávez fue clave en este escenario político. Murió a comienzo de 2013 y lo sucedió Nicolás Maduro en unas elecciones muy reunidas para tratar de mantener no solamente las políticas de Hugo Chávez, sino de consolidar la revolución bolivariana. Michel Bachelet retorna al poder después de cuatro años de gobiernos de la derecha, que no le dejan nada a la región salvo un acercamiento a otros países de América del Sur y de América del Norte para conformar la Alianza al Pacífico. Chile, Perú, Colombia y México, pero una alianza que tampoco tiene demasiado para ofrecer hoy en América Latina. De todas maneras, hay un hecho fundamental que hay que tomar en cuenta. La política para consolidarse necesita a nivel regional de una herramienta y eso fue la creación de UNASUR. UNASUR que empezó con mucho impulso, que tuvo una intervención importante en algunos conflictos regionales, pero que perdió ese impulso después de la muerte de Néstor Kirchner. Resta saber si en el 2014 UNASUR podrá tomar fuerza nuevamente y consolidarse como una organización regional que busca no solamente tener presencia en América Latina y el Caribe, sino como lo demuestra su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, tener una fuerte impronta internacional. Hay que ver si en el 2014 lo logra.